Muy buenas a todos, sean todos bienvenidos una vez más a mi canal, soy Rolando y estamos aquí en un video relativamente especial de Figuera Norte Antes de poner la música de fondo, porque va a poner una música de fondo que creo que es de una de las peleas de Musashi, o sea de Shimousa Creo que es la banda sonora de las peleas de Shimousa, pero antes de poner esa banda sonora voy a decir específicamente algunas cosas Que básicamente yo voy a... este video se trata de los servan por los que me gustaría rolear el 2020, ¿ya? No significa que vaya a rolear por todos estos servan, porque perfectamente algunos puedo esquipeármelo Dependiendo de como vaya el asunto, cuantos encuartenga y como va, voy a ir acomodándome a los banners Básicamente eso, lo otro, lo siguiente es que... si lo pongo aquí no se ve, ¿cierto? Ah, no se ve ya Lo siguiente es que... yo voy a dar una fecha en la que van a salir estos banners Pero estas fechas son las fechas cuando salieron estos banners en el servidor japonés Entonces, no necesariamente van a ser las mismas que en el servidor... de inglés, ¿ya? Así que... en el NA Así que, básicamente... lo que aquí importa son los servans Pero, eh... las fechas no importan tanto, pero igual las voy a ir y las voy a decir Para que haya como un cierto orden, eh... en los banners que voy a decir Así que... eso... no se tomen a... no se tomen... de nuevo lo repito Las fechas no las tomen tanto en cuenta porque son las fechas en las que estos banners salieron para el servidor japonés En el servidor... eh... en el servidor... eh... na Pueden variar, ¿ya? No van a ser necesariamente las mismas De hecho, es complicado que sean exactamente las mismas fechas Así que eso Eh... dicho esto, vamos a comenzar Voy a poner la música de fondo Eh... la puse bien bajita Así que no se debería estar escuchando tanto Más que nada para que haya algo de fondo Yo generalmente en los videos donde hablaba antes No ponía ninguna música de fondo Pero... voy a poner algo ahora acá Así que eso Bueno, dicho esto, vamos a comenzar con los servas Por lo que... quiero rolear este 2020 Que son... bastantes, ya Muchos, muchos Eh... así que eso Primero que nada Bueno, puse esta imagen Eh... se van a ver todos cortados alrededor Porque por algún motivo se ve así Eh... estoy literalmente... eh... Esto es un powerpoint, ya Estoy con el OBS Capturando la pantalla que es el powerpoint Y por algún motivo cuando se ponen pantalla completa Esto se ve así No me pregunten por qué, no tengo idea Pero la... la cosa es que... Eh... es así, ya Así que dicho esto, vamos a comenzar Eh... me equivoqué Me equivoqué De hecho, ya... ya apreté algo mal Aquí Ya está No estaba seleccionando el... el powerpoint Jaja Bueno, de hecho ahora se ve el puntero por acá Bueno Vamos a comenzar Voy a tomar Agüita de menta Que tengo mucha sed Y espero no toser tanto en este video Porque por algún motivo De nuevo ando con tos Jaja Pero bueno Comenzamos con el banner de... Eh... año nuevo Que como saben ustedes Salió el 1 de... De... Ah... Como saben ustedes Salió el 1 de enero De... de este año El primer banner del año Eh... y es hasta el 10 de enero Que literalmente Este video lo estoy grabando el 9 Así que... Eh... este video lo voy a subir el 10 Este... debería estar todavía el 10 Debería Eh... pero debería estar terminando El último día del banner debería... Ah no pues No, 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 no Estoy leyendo mal No sé por qué aquí lo puse esto No, 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 no Olviden lo que dije El banner Eh... empieza el 1 de enero Y termina hasta el 19 de enero El 19 de enero termina este banner Me había equivocado Perdón Eh... ya empezamos genial O me equivoqué ya De hecho aquí mismo Si yo veo la pantalla Dice Until De hecho aquí Until 0119 Así que hasta el 19 Olviden lo que dije antes Y hasta el 19 del banner No va a terminar mañana No va a terminar el 10 Así que eso Esto está malo Ya de por sí me equivoqué En poner una fecha Genial Voy a borrarle Voy a corregirle El tiro Bueno Eh... Dicho esto En este banner Yo tenía planeado Roleas por Hokusai Por Meltrilis Y por... Y por Musashi Eh... Y después me enteré Que si iba a agregar Escaza hack Así que la... Aquí La lista que hice En mi bonito Blog de notas No la... No la puse Pero debería estar también Así que... Son esas 4 Pero... En un banner Roleé por... Roleé por... Hokusai Melt Y Escaza hack En un mismo banner Y el único banner Que roleé por separado Fue Musashi Como debieron haber visto ya En los videos Y si no lo han visto Veanlo Vean la bonita sal Eh... No me salió ni Hokusai No me salió ni Melt Y no me salió ni Escaza hack Por ella roleé Y 396 Y bueno No salieron Eh... Y Musashi Roleé 113 Y tampoco salió Genial Eh... Pero bueno En este banner Donde estaban las 3 Primeras que dije Salieron... Salieron varias Cs Y salió Shiyome NP2 Steno Para subir la NP2 Suzuka la tenía NP2 ya Y la subí NP3 Eh... Y Caster Guild Que no lo tenía Y bueno El único que se le ocurrió En el banner Eh... Saber que existo Y tomarme en cuenta Fue Eh... Moriarte Eh... El Archer 5 Estrella Que estaba en el banner también Sabes que Eh... De la... De los 5 que estaban en el banner Porque también estaba Ginglamish Como dije en el video ese El que menos tenía Ganas de que me saliera Pero también lo quería bastante Porque en su momento Cuando salió Shinjuku Lo quería al tiro Es un Noble Phantom Uno de mis favoritos Eh... Pero bueno Al menos el viejito El único que me tomo en cuenta Que se dio cuenta Yo existía Y que tenía 496 cuarzos Y me salió Y me salió Con una probabilidad De un 0,18 Musashi tenía una probabilidad De 0,7 Y aún así no me salió Y de hecho Moriarte creo que salió Con menos de 16 cuar Bueno Fate Gacha Genial Todos sabemos como es Así que eso Bueno Pasando al siguiente banner Eh... Viene el revival De Da Vinci Da Vinci And the Seven Fake Heroic Spirit Eh... Pick Up Summon Sería para este evento Este banner Este evento Supuestamente Es del 10 de enero Hasta el 24 de enero Eh... Hace poco De hecho creo que ayer El 8 El 8 de enero Bueno Ayer en este caso Para ustedes serían Eh... Antes de ayer Eh... Salió El banner Y salió el evento Y hasta cuánto iba a ser No sé hasta cuánto iba a ser Porque es que no he visto eso Pero por lo menos Eh... El japonés fue hasta el 24 Yo creo que también Nada va a ser hasta el 24 O el 25 No sé No lo he visto Pero bueno Este banner En este banner Está Da Vinci Que no la tengo Eh... Y Jane Que la tengo Eh... Para la que tenía ganas De rolear aquí Era para Jane Alter Pero para subir la NP2 O intentar subir la NP2 Pero dado A que me quede con 0 cuarzos ¿Ya? Me quede con 0 No salió Musashi No salió nada de antes Me quede con 0 Lo más probable es que no rolee por ella Me la salte Tenía planeado tirar unos cuarcitos Por lo menos 30 Pero lamentablemente no va a salir Quizás si me sale algún ticket El ticket de la semana Y algún otro ticket Que pueda salir por ahí De alguna manera Quizás tire 2 3 tickets Eso no más Pero no voy a grabar eso No voy a grabar tirándome esos 3 tickets Eso lo voy a hacer tranquilito yo Voy a tirar el ticket Y a ver qué pasa Y si me sale NP2 Después van a enterarse todos ustedes Pero bueno eso Este sería el primer banner Que voy a saltármelo lo más probable Pero Y si no me lo salto Al menos voy a tirar Al menos voy a tirar un ticket Si es que no me lo salto Bueno técnicamente Uno mínimo Lo mínimo ya Quitan Uh mierda Ah todavía se está haciendo Es que lo que pasa es que A la vez estoy renderizando El video de De Musashi Y se me puso en pantalla Se me bloqueó el celular Creo que hasta así Para ver cuánto Literalmente le faltan 14 minutos Obviamente El video de Musashi Usted ya lo Ya lo voy a De hecho el video de Musashi Es el 9 Hoy día Logrará el mismo día en que salió Musashi Así que Bueno es que Tiene que ser el mismo día Porque solamente tiene un día de rector Y lo planeo subir este mismo día De hecho ahora son como las 9.40 Y lo voy a subir quizás a las 9 Cuando termine Cuando termine Cuando termine grabar esto Ese video ya debe estar listo para subir Y ahí lo voy a subir al tiro Pero bueno Eso Pasando al siguiente banner El siguiente banner Es del evento Tetsubun Kiraku Hundred Story Pagoda Pig of Summon Ya Este evento supuestamente Viene desde el 24 de Enero Hasta el 7 de Febrero En este banner Va a estar Shuten Douji Que la tengo Y Raiko Que no la tengo Y Kintoki Que no lo tengo Pero aquí ni siquiera lo tengo De hecho estoy Estoy Eso Ya Lo tengo aquí Es que aquí en el blog No solamente puse los serban Que quiero Sé que está Kintoki Porque aquí aparece Aquí aparece Kintoki Ya En el banner Pero bueno Por lo que tenía planeado Rolear en este evento Era para intentar sacar A Shuten en MP3 Y Raiko si sale Bien Si no La venita Pero bueno no importa Mi preferencia aquí Era intentar sacar A Shuten en MP3 Básicamente eso Pasando al siguiente Ah bueno aquí está Es verdad que yo puse esto Bueno Shuten y Raiko Son las preferencias En este banner Como dije antes Y listo Ya pasando al siguiente banner Viene el banner de Bueno a ver Espera Entre medio de Del banner de De Setsubon Entre medio De este banner Y este banner Vienen 5 banners Que me lo voy a saltar Que uno es del Fate Exhalas en Core Un banner conmemorativo Por el anime Pero ese no se Como irían a poner Después viene el Pickup El El Pickup De San Valentín El evento de San Valentín El banner 1 Y el banner 2 Y después va a venir Un revival Del San Valentín Del año pasado Es que aquí hice 2018 Pero aquí Técnicamente Debería ser Valentine 2020 Bueno la cosa es que Van a haber dos El evento de San Valentín Va a estar entre medio Me lo voy a saltar Y el revival Del San Valentín Del año pasado Donde estaba La gata alter O sea la Mysterious Heroin Exhalter Va a venir también Y si me lo voy a saltar Ya Pasando esto Son 5 banners Que me voy a saltar Y viene El revival de Karairo Kyukai Y aquí El único serman Que me interesa Es Fujino Porque Y esto le voy a decir Ojo para todos Porque todos Deberían tener claro Esto Hasta el momento En el japonés El servidor De El servidor inglés En el que estamos jugando Nosotros Ya Está trazado Aproximadamente Dos años Del servidor japonés Ya Hasta la fecha En el servidor japonés Todavía no ha habido Ningún banner Para poder volver A sacar a Fujino A Sagami Fujino Ya Así que literalmente Hasta la fecha Esta va a ser La única oportunidad Que van a tener De conseguir a este archer Cuatro estrellas Ya Así que básicamente Por eso quiero Rear por ella Ya Dicho esto Vamos a pasar al siguiente Pero antes De pasar al siguiente Debo decir que Hay dos banners Que vienen Después del evento De Karen no Kokai Que me los voy a saltar No sé que eran No sé que tienen Pero aquí Los puse Pero la cosa es que Va a haber dos banners Que me voy a saltar Entre medio Dicho esto Me va a pasar al siguiente Que viene la conmemoración En el japonés Que fue de los 12 millones De descarga Que va a ser Desde el Ah Momento Me faltó decir una cosa El evento de Karen no Kokai Va a ser En el japonés Que fue del 15 de febrero Hasta el 21 de febrero Ya Dicho de nuevo Pueden variar las fechas Con nuestro servidor Con el servidor de inglés Ya Van a venir dos banners más Me los voy a saltar Y viene el banner De la conmemoración De los 12 millones Que fue en Japón Aquí quizás Cuántos millones van a ser Este banner viene Del 28 de enero De febrero Del 28 de febrero Al 14 de marzo Ya Aquí va a estar Passionlib Y Kiara Aquí Los servan Que tienen preferencia Bueno aquí También van a ver Va a estar Sukai y Emilia Alter Quizás algún otro Porque nunca muestran Todos los banners Todos los servan Que van a estar Pero aquí Las preferencias De este banner Para mi Son Passable Primera preferencia Y en segundo lugar Kiara Passable Porque la tengo en EP3 Y la quiero sacar Hasta en EP5 O por lo menos En EP4 Y Kiara Porque Me gustaría tener En EP2 Porque ahí donde En EP2 Es donde Kiara Mejor funciona Así que eso Después de este banner Viene El evento De Caldea Voice Y el Revival De Saber Wars En el evento De Caldea Voice Va a estar Proto Arthur Que no voy a rolear por él Me cae bien Pero no voy a rolear por él Me lo voy a asaltar Y en el Revival de Saber Wars Va a estar Mysterious Heroin X Que me gusta también La quiero tener Pero me la voy a asaltar Porque creo que Más adelante Van a ver otros banners Donde va a estar ella Así que Me la voy a asaltar Básicamente eso Dicho esto Ahora viene Ahora si viene Algo completamente nuevo Todos los banners Que dije arriba A excepción del Revival De Kareno Kokai Me los puedo perfectamente asaltar Y ahorrar Saint Quartz No sé si lo voy a hacer Ahí voy a pensarlo bien Dicho esto Viene ahora El banner de Anastasia Que es el primer Lost Bell Ya Va a estar En el servidor japonés La fecha en la que salió Este banner Fue el 4 de abril Hasta El 18 de abril En este banner Hay dos servan Que yo quiero Que son Anastasia Caster 5 estrellas Y Atalante Alter Berserker 4 estrellas Aquí La preferencia Es Atalante Alter Anastasia no me interesa mucho Me cae bien Pero no me interesa mucho Así que aquí La preferencia sería Atalante Alter Siguiente Viene el banner 2 De Anastasia también El segundo pick up En el que va a estar este tipo Que no me acuerdo como se llama Y este tipo Aquí La preferencia Es Salieri Antonio Salieri Avenger De 3 estrellas Esta es mi preferencia En este banner Este banner Perfectamente no lo puedo saltar Porque tampoco es que me interese mucho Así me lo podría saltar Este banner Viene del 11 de marzo 11 de abril Hasta el 25 de abril Siguiente Revival De Sansang Of The Stars Goes to Yasu Pick up Pick up Summon Ya Este va a ser el revival Del peor evento de Fate Que ha habido hasta la fecha Porque asquerosamente Es un farmeo Todos los eventos de Fate Son de farmeo Obviamente Pero este es un farmeo asqueroso Es asqueroso este evento En el servidor japonés Salió el 18 de abril Hasta el 24 de abril Hasta el 29 de abril Esto duró este banner Aquí Pero como ven Van a estar todos estos servan Pero la preferencia mía Eso es waiver Porque quiero tener al fin Un maldito support Por favor Gracias Aparte de Jay Me gustaría tener uno de estos supports Que serían de Los más fuertitos Que son Waiver Ska Bueno Ska Y todavía no hablemos de ellos Lo hablemos de los que están ahora Sería Waiver Merlin Tamamo Esos ya Me gustaría tener a Merlin O a Waiver Pero como va a haber un read up de Waiver Por favor Me gustaría tenerlo Así que voy a rolear un poquito Por él al menos Y Nezha Si sale Bien Y si no No sale Nótese también Waiver Es caster 5 estrellas Y Nezha Es Lancer 4 estrellas Luego de esto Van a haber 2 1 2 3 4 4 eventos En el que Va a ser 2 eventos 2 2 eventos Que van a haber 2 banners De Fate Apogrifa Y después va a venir El evento Del murder De Kogetsukan Donde va a estar Holmes Y alguien más Y Y alguien más Creo que si Creo No estoy seguro No creo que no viene Bueno la cosa es que Van a haber 2 banners De Apogrifa Un banner De Bueno 2 banners De Apogrifa El banner De Holmes Y el evento De Wada Wada Meijin Creo que está Hijikata Pero la cosa es que Esos 4 Esos 4 banners Me los voy a saltar Para luego pasar Al banner De Okita Okita Que en el servidor japonés Este banner salió Del 23 De mayo Hasta el 6 De junio Ya Aquí rola idea Por Okita Saber 5 estrellas Muy buen saber Quick Y básicamente Eso no tengo nada más Que decir Después Que viene Después del banner De Okita Van a venir Dos banners más Que uno es el De 13 millones De descargas Que no me acuerdo Lo que tiene Y después van a venir El banner De Faya Estela Link Que es una Una cosa Un banner Por una Cuando salió el juego Creo De conmemoración No sé que viene ahí Así que no me pregunten No me acuerdo Ya pero luego Me van a saltar Esos dos banners Y luego de estos dos banners Viene el banner De Guda Guda Teito Seihai Kitán Ya Guda Guda 3 En este banner Este banner Está desde el 13 De junio Hasta el 27 Del 13 Se me apagó La pantalla Del celular Este banner Este banner Va a estar Va a estar Del 13 De junio Hasta el 27 De junio Si Y aquí va a estar Okita sugi Alter Alter ego Cinco estrellas Ella es una Observa Que más quiero De este año Es una observa Que más quiero De este año Así que eso Por ella voy a rolear Si o si De ella Obviamente van a tener Video Si o si Volvamos un poquito Atrás Creo Aquí como ven En este banner Va a estar Este tipo Que no me acuerdo Como se llama Creo que es un assassin No estoy seguro Pero este tipo Es un Servan de 3 estrellas Este Si no me equivoco Va a ser uno De los Es uno de los 3 estrellas limitados Así que si quieren Rolear por el Roleen en este banner Este es un muy buen Servan Es muy bueno De verdad Para ser 3 estrellas Es muy bueno Es uno de los mejores 3 estrellas del juego Si no me equivoco Si no me equivoco Uno de los mejores 3 estrellas Que hay Así que Y es limitado Así que si quieren Tenerlo a él Roleen en este banner Dicho esto Pasemos al siguiente banner No Dicho esto Antes de pasar a este banner Voy a decir De que Hay 4 banners más Que me voy a saltar Que es el Revival De verano 2 No El reviv No Primero Revival Si El revival De verano 2 Los 3 banners De verano 2 Me los voy a saltar Y me voy a saltar El banner de Napoleón También Dicho esto El siguiente banner Que viene Es el banner De los vel 2 Si no me equivoco Que es Go 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 Goeter A ver Goeter Da Em Mem Goeter Da Em Merung Creo que así Se pronuncia Este banner El japonés salió Del 18 De julio Hasta el 1 De agosto En este banner Por los que quiero Rolear Es por Brinjil Lancer 5 estrellas Y por Valkyrie Lancer 4 estrellas Aquí en este banner Está Sikur También Que el tipo Es aquí Saber Saber creo Saber 5 estrellas Es un muy buen Servan Por si acaso Así que Si quieren rolear Por él Denle nomás Pero mis preferencias Son aquí Son Brinjil Y Valkyrie Dicho esto Viene lo pesado Del año Que es Skadi Faith and Order Fest Tercer aniversario Singularity Peacock 1 Summon Por lo menos Si lo nota aquí Que así se llama El banner La cosa es que Este es el banner Del tercer aniversario Donde va a venir Skazag Igual Skadi Que así Así se llama El servan Así aparece aquí Paréntesis Caster 5 estrellas Este es el El support De Quick Por excelencia Este banner Va a estar Desde el 29 de julio Deben un momento Vale ya volví Estaba cortando El celular Está más caliente Que la mierda Que huele pasó Un momento Le voy a quitar Un poco la carcasa Y lo voy a dejar Dado vuelta aquí nomás Está muy caliente No sé que le pasó Pero bueno Terminó Ya tengo listo el video Ahora tengo que subirlo nomás Así que en cuanto termine De hacer esto Voy a subirlo al tiro El video de Musashi Voy a ver una cosa Antes Cuanto me queda De música aquí Voy a reiniciarla Porque no vaya a hacer Que se vaya a poner Otra canción después Quedan 10 minutos todavía Pero Vamos a reiniciarlo Por si acaso Para asegurarnos Pues es la misma ¿Cierto? Sí De hecho es perfecto A ver A ver A ver Rolando En bucle Pónelo en bucle Listo Fin del asunto Ya vale Dicho esto Vamos a continuar Habíamos dicho De que estábamos El banner de Skadi Que ella va a venir Para el tercer aniversario Caster SCR Cinco estrellas Super quick por excelencia Como dije En el jamonés Este banner salió Del 29 de julio Hasta el 8 de No Del 29 de julio Hasta el 12 de agosto Aquí en este banner Van a ver una serie De otros banners En donde va a estar Skadi en cada uno Que van a ser Que lo observan De la primera singularidad Hasta la séptima No Hasta la Hasta la séptima Creo así Hasta la séptima Y Skadi va a estar En cada uno Yo les recomiendo Rolar cuando esté Skadi sola Obviamente Para que no Pase lo mismo Que me pasa a mí Ahora Donde estaban todos Probabilidades Ya Hagan eso Si quieren a Skadi Vayan cuando esté sola Listo Fin del asunto Siguiente Después de este banner Viene Banner de verano 3 Y Bueno Aquí está Skadi Esta preciosidad Viene el banner De verano 3 Que es El pesado Porque este verano De verdad Me voy a ir a la mierda En el primer banner Va a estar Uyibagamaru Assassin 4 estrellas Este banner Va a estar Del 9 de agosto Hasta el 29 de agosto La necesito ya Mucho Después va a venir El banner 2 de verano El banner 2 de verano 3 Que me lo voy a saltar En este banner No me acuerdo quién está Pero me lo voy a saltar Ah El banner de los hombres Creo donde ya está Dantes Me acuerdo que está Dantes creo No estoy seguro Pero viene un banner De verano De los 3 que va a tener Me lo voy a saltar Listo Que es el segundo Ya después viene El tercer banner Que este tercer banner Va a estar desde el 16 De agosto Hasta el 26 de agosto Hasta el 29 de agosto En este banner está Están todas Ellas 3 Y quiero a las 3 Ya Misterius Heroin Es un server muy bueno Dicho esto Aquí la preferencia Es Misterius Heroin XX En este banner De verdad Después Vivi Y después Mef Esas son mis preferencias Así que eso Bueno Dicho esto Después de este banner Viene otro Que se llama Fake Grand Order Memories Campaign Ya este banner No se quiere entrar No me acuerdo Ya pero dicho esto Pasemos al siguiente Que es el banner De verano 1 Verano 1 Verano 1 En el japonés Se llamó este banner 14 millones de descargas Conmemoración Ya Este banner Viene del 29 de agosto Hasta el 12 de Septiembre Hasta septiembre Del 29 de agosto Hasta el 12 de septiembre Y viene aquí ¿Quién? ¿Quién podrá ser? ¿Por quién Rolíe en este mismo banner Este año pasado? ¿Por quién? Oh vaya Marta Ruler Nunca me lo hubiera imaginado 4 estrellas Servan Por favor Marta Esta B Esta B Mierda me pegué Esta B Tiene que llegar Por favor ya En serio De verdad que era Marta también Y Ya rolíe las dos veces Que ha estado Y no me ha salido Ninguna el hazdo La primera B Rolíe en la prim... Ah no puedo A ver Ha habido dos banner ¿Cierto? Si porque el año pasado Fue verano Si si creo que Hay dos veces Hay dos veces Que ha salido Marta Ruler Y las dos veces No he roleado O sea He roleado por aquí Y no me ha salido Así que en esta Esta tercera B Por favor Por favor ya Ya dicho esto Pasemos al siguiente banner Pero antes de decirte Que entre medio de este banner Viene el revival De Fate Axel Zero Order En donde va a estar Un rate up de Waver Y un rate up de Iskandar Así que eso Los que quieran Váyanse derecho a este banner Y después viene otro banner Que se llama KioMaf 2018 Exibing Conmemoration Pickup Summon Ese no se que será Dicho esto El banner que viene ahora En el que voy a rolear Va a ser Battle in Nueva York Ya Que es el Nero Fest Es lo mismo Pero Guild Fest Ya Aquí va a estar Un rate up de Gilgamesh Archer 5 estrellas Lo quiero Así que voy a rolear acá Y aparte Voy a rolear por las Cs de Para el evento Así que Indirectamente Si uno quiere Cs Va a estar roleando Por Gilgamesh Igual Así que eso Dicho esto Después de este banner Vienen varios banners Que me voy a saltar Que es Halloween 2017 Bueno 2017 2017 No 2018 En nuestro caso Halloween 2018 En donde está Osegabe Gimesh Después viene un interludio Un interludio Interludio Story Campagne 7 Bueno Ese no se que tendrá Después de ello Viene Halloween El Halloween de 2020 En nuestro caso Que ahí está Csitonai No voy a rolear por Csitonai Después viene un banner De 15 millones de descargas Que no se que será Y después viene el revival De navidad De este año Osea del año pasado Que donde estaba Ereskigal Y creo que también va a haber Va a estar en rate up Enkidu Así que eso Dicho esto Ya estamos acercándonos Al final del video Viene Sin Pick up summon Este es el loss del 3 Si no me equivoco Aquí En el primer banner Eh Ah Momento Me faltó decir algo Este Battery in New York En el servidor japonés Salió Del 19 De septiembre Hasta el 3 de noviembre El de Marta Lo dije Si este creo que dije La fecha Bueno de nuevo Este banner Va a salir del 29 de agosto Hasta el 12 de septiembre Eh Después de Battle in New York El banner Donde va a estar Aquí la más Va a salir del 19 de septiembre Hasta el 3 de noviembre Y después Sin El banner este Va a salir del 27 de noviembre Hasta el 11 de diciembre En este banner La única que quiero Es ella Que es Que es Queen Liagyu Ya Creo que así se pronuncia Queen Liagyu El Lancer 4 estrellas Ya este banner Va a estar del 27 de noviembre Hasta el 11 de diciembre Y Dicho esto El siguiente pick up summon The scene Es este Y a la que quiero aquí Es Yu Aquí no se No se como se llama ella He visto en dos paginas Ya Y en dos paginas Aparecen un nombre Distinto En una aparece como Yu Yu Meirei Y en otra como Yu Miaoji Así que no se Como se llamará en realidad Pero ella Por ella voy a rolear Ella es el servan Que más quiero Que más quiero Del año De este año 2020 Así Cuatro estrellas Y eso Y bueno Después Ah después viene otro banner Se me había olvidado Pero ya vamos a estar por terminar Bueno Dicho esto Aquí en este banner En este banner También va a estar No ese no En este banner Va a estar este tipo de aquí Que es ruler No recuerdo como se llama Pero uno de los mejores servan Por rolear de este año también A mi me cae No me gusta Me cae mal Me cae mal No me gusta su diseño No me gusta nada De este personaje Pero es absurdamente Roto en cuanto En cuanto a arts Porque puede hacer unas cadenas Regenera como cagada de la cabeza Eh Spam de NP a cada rato Etcétera Etcétera Pero es un servan muy roto Ruler Es una buen Es un buen servan Por escoger para ir Es muy bueno Pero a mi no me gusta No ir por él Pero yo quiero a ella Ya A ella Siguiente En la navidad De 2020 En este banner Viene del 12 de diciembre Hasta el 25 de diciembre Y va a estar Por lo que quiero Va a estar Es bradamante Y También Si es que no me llegara a salir Por algún motivo Marta Antes En este banner También va a tener un rate up Así que voy a Si no me sale Voy a rolar por ella En este banner también Si o si Porque quiero a bradamante Así que eso Y eso sería todo Eso sería todo Eso sería todo De este De lo que quiero Para el 2020 Después de este banner Viene otro Que es FGO Winterfest Que no sé que banner Que no sé que servan Vienen en el último banner Del año Pero este es el penúltimo banner El de navidad es el penúltimo Después viene otro Pero por ese no voy a rolear Ah creo que viene Napoli Y ese banner también de nuevo Creo Pero bueno Dicho esto Se acabó el año Estos son todos los servan Por los que voy a rolear Y bueno eso Si quieren en los comentarios Me pueden decir Que ellos servan Por qué servan Van a rolear Por qué servan Van a rolear Este año 2020 Por quién van a ahorrar Y todo eso Ahora Lo otro que tenía planeado También Era hacer un video Por los servan Que más quiero Que me Por los servan Que voy a rolear Este 2020 Pero solamente El top 10 De los que más quiero Este 2020 O sea Aquí tengo anotado 29 servans 28 Quitando a Martha Porque está repetida Dos veces 28 servan De esos 28 servan Escoger los 10 Que más me gustaría Los 10 Que más me gustaría A rolear este año Que como saben Que como saben Ya dije Ella Ella es una Y la otra Es Okita Alter Esos son Dos servan Que quiero harto Ella va a ser El primer lugar Van a saber al tiro Ya porque Ya lo dije acá Y después Tendría que ver Que Tendría que agargar Los otros 8 más Ya tengo más o menos Una idea De cuáles son Los otros que quiero No es muy difícil Saberlo Pero bueno eso Espero que disfrutaste este video En los comentarios Díganme Lo que les dije Si que Porque servan Van a rolear Y no sé Díganme como De hecho pueden Perfectamente decirme Como les fue Los banners de año nuevo En que a mi me hicieron mierda Jaja Me salió a morarse al menos Empezamos el año Con un S-S-Dora al tiro Así que Igual estoy satisfecho Pero bueno eso Espero que disfruten este video Si les gustó Les me gusta Suscríbanse De la campanita Para que sepan cuando Voy a subir otro video Y bueno eso Hace tiempo que no sé Un video así hablando Nomás sin jugar Así que eso Nos vemos En el siguiente video Adiós ¿Cómo se corta aquí? No estoy acostumbrado a usar ¿Ves? Aquí Aquí Adiós